Música Y un saludo a ya doctor Miguel Cormejo Esta canción es petición de Música Y un saludo a ya doctor Miguel Cormejo Y un saludo a ya doctor Miguel Cormejo Música 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 Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como maricosa en un largo azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Muchas, muchas cosas Tus ojos bonitos, traviesos Han quedado impresos con esta canción Te pido otros treinta besos A llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo Que la vida y el cuerpo que la voy a llevar El rumbo que llevan mis besos Son los treinta besos en mi corazón Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como maricosa en un largo azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa ¡Gracias por ver!